Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y pues tenemos lo que es la apertura de cristales de Rey ya que ya se terminó su acto al 100%, lo va a estar abriendo Rey, ya está en ese momento nosotros vamos a ir comentando, me emociona la verdad también que ojalá, ojalá y le vaya muy bien a Rey en esta apertura de cristales porque, uff, la neta que necesita buenos luchadores para ir incrementando su prestigio ya que el prestigio de él es muy bajo, creo que es el más bajo de toda la alianza y pues lo necesitamos chavos, así que va a ir abriendo sus cristales, no sé qué va a abrir primero ya eso es decisión de él, aquí está al lado mío, a ver si puede decir hola al video porque como mínimo ahí está, para quedar listo qué quieres, qué necesitas místico para el Doom y el más próximo es en un tante pero no tengo nada bueno ok, pues esperemos si te salga, esperemos si te salga chavos vamos a ver quién es suerte, puta madre verga wey, no es tan bueno, ¿verdad? no sé ¿qué luchador tecno tienes? no recuerdo lo que tienes en el mundo verga wey, eso no es todo tan bueno wey puta madre wey, ojalá y no sea tecno de nuevo wey verga wey verga, ninguno de los que querías wey vamos a checar, vamos a checar, ahí va a checar rey a ver cómo está de catalizadores pero, 27k ah, 17, estás parejo en todos wey en todos estás subiendo poco a poco bestia chavos uff cerca del catalizador mutante y del tecno bueno, el tecno no estuvo tan mal, el hábil sí fue feo no tenía casi fragmentos él uff, pues bueno, a ver qué te sale chavo, a ver qué te sale esos son todos sus 6 estrellas de rey tiene bastantes eh todo eso se debe a que, pues conseguimos bastantes esquirlas de 6 tanto en guerras como en temporada de guerra y así por eso es que es muy útil es muy útil estar siempre en primer lugar, es bueno chavos vamos a ver qué es lo que va a abrir ahora Reinaldo a ver, a ver cristales de caballero vamos a, a lo, a lo, a lo tranquilón todavía chavos tiene bastantes cristales por abrir eh va a girar 3 wey y 10 al putazo ok, va a girar 3 y 10 al putazo chavos esperemos si le den un 6 estrellas no sé que le den, te imaginas un 6 estrellas wey un warlock wey un warlock estaría chingón eh un warlock estaría chingón un warlock estaría chingón bueno el primero que fue? Bishop de 4 ah pues, 2 de 4, nada mal eh nada mal vamos a ver oye, no le dimos a la grabación no mames y va a tener que correr del directo del directo no hay pedo, verdad? no ah bueno oh, le di un ghost de 3 eh ahora sí chavos de putazos ahí se viene vamos a salir uff, 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 uff no le diste no le di? no, no le diste, no le diste ahí está, ahí está, ahora sí uno nuevo ay wey aigón de 4 no mames wey que cagada wey por eso chavos no compren estos cristales eh son, están jodidísimos estos cristales estos cristales estos cristales son de lo peor pura basura dan tienes que tener suerte para que te den algo bueno eh y te dieron 2 aigón de 4 eh 2 aigón de 4, que mamada bueno, al menos esquirlas de 5 uff, tienes para abrir bastantes cristales de 5 igual wey eh pero creo que no vas a abrir los de catalizador de 5 ese wey uy, uy, uy chavos ahhh esto es por lo que se terminó su acto 6 eh Rey necesita catalizador místico chavos ahí va Rey se lo dejo a ti Rey que tenso chavos que tenso vamos a ver si valió la pena haber hecho el acto 6 se pare solo wey dijo Rey que se pare solo vamos a esperar que se pare solo 1 de 6 chavos 1 de 6 a que sea místico 1 de 6 por favor místico por favor místico místico por favor por favor por favor nooo se iba a salir bien místico chavos dejen su like en el video por favor ya paro, ya paro, ya paro nooooo wey mi puta madre wey a uno wey puta madre wey que fue, que fue no wey que coraje wey que luchador científico tienes? este de la mole wey nada mas lo único bueno ah pero no wey, bueno si te dan para despertar a la el científico puedes despertar a la mole wey verga wey malchetos wey a uno wey puta madre wey este no? el cristal de 6 a ese ya te van a dar escoger a ver wey pues el coloso es el mejor no? coloso si coloso coloso verga wey que mal cristal eh fue malo ese cristal igual oye wey que creo que tu eres el de la mala suerte ya no 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 oye tienes cristal de despertar de 6 wey si? si? ah si es cierto verdad? ahí puedo despertar a la mole si, si te dan científico wey hay que como esta? arriba wey ya lo pasaste creo ahi esta ahi esta ahi esta es ese no va a ver chaval si te sirvo a parar yo en chines o madre ahora quiero un científico no tienes nada va? no tengo nada wey verga wey no puede ser wey no salio nada wey ahorita me van a dar warlock en el ahhh la madre wey te falta abrir los de 5 wey a ver si consigues para abrir 2 de 6 wey vamos a abrir ese primero wey verga wey como le salio nada bueno? que mala suerte wey que mala suerte wey a ver que no lo voy a pedir esta callejita le so much hay música que ch abuses o sea que poder bear les de a la telita es una cáscara a ver que鬼 a la madre me mitón que falta todos los de la tita desmal etwas Ah, era el de seis que te dieron, ¿verdad? Sí, el de seis fue el que lo piqué Sí, cuando abriste los cristales destacados A ver si veas antorcha humana Antorcha, antorcha Siempre la quise duplicar ¿No la tenías duplicada? No, doy Ah, mira Fue de las primeras cinco estrellas que me salieron Y nunca la dupliqué, claro Siempre me gustó su habilidad ¿Habras hasta ahorita? Como diez años después, claro Pues ya vas a poder utilizarla ahora en su máximo esplendor Madreta sea Güey, qué pedo, güey Qué mamada, güey No, mate, güey Iba a decir, güey, qué mamada, güey Iba a decir, puta, terminas el acto, güey Y enseguida te dan adómino, güey Ya iba a ser pura mamada, güey Qué pedo con tu vida Una culpa mía, chavo, una culpa mía Culpa, güey No mames, güey No, mames, güey No, mames, güey No, no, güey Nada, güey, no, güey Nada, güey, no, güey Un puto Drax, güey Ferga, güey Uy, güey, abrimos el desegido, qué pedo Es que ya no tienes opción O sea, no tienes nada bueno A menos que te den Esperanza de que replicas a la mole En esos de 6 Ya no hay otro Mucho sufrimiento No, ni se consiguió para dos Tienes otros cristales Nada más vas a poder abrir uno O lo guardas Para cuando tengas dos Bueno, vamos a abrirlo Ah, bueno Nada más es un cristalito, chavos Ahí va Ahí está la mole, la vi Es la única esperanza Si está la mole ahí Si está la mole ahí No tienes ningún otro para subir Voy a parar Vamos a ver Esta madre Ya no quería Ya no lo quería Verga, wey Qué feo, cabrón Verga, qué mala suerte No estoy llorando No estoy llorando Vamos a ver Vamos a ver si hay algo Para abrir Verga, wey Está lejos Abrí otro de 5 Sí ¿Tienes alguna misión para hacer? No, no hay nada Pues eso, chavos Este, de Padre le diría que abras un cristal de caballero, wey A ver si sale uno de 5 Que tengas duplicado Pues serían 200 runas nada más, wey Un gamble Se viene la expulsión, chavos Se viene la expulsión, chavos Vamos a ver Tata, tata Mira la desesperada, wey Cualquiera de 5, wey Uno de 5, cabrón Uno de 5 Y abro otros cristales 6, chavos Y aparen este Esta masacre Otro puto Egon, wey Esa madre, wey Esa madre, wey Esa madre, wey Que mala suerte, wey Ya, wey Ya Pues amigos Eso ha sido todo Una decepción Nos vamos tristes Se viene la expulsión de que no Porque No se pudo conseguir Nada bueno Literal Nada bueno ¿Qué luchadores científicos tienes? Que tristeza, amigos Que tristeza El único duplicado El sentry No mames Sentry rango 3, chavos Uno en el chat Para subirlo a rango 3 ¿Qué luchadores tecnos tienes? No, nada bueno Porque eso puedes despertar No, nada bueno, wey Pero que me da el guardo Que lo despertó Sí, cabrón Se va a tener que hacer Su abismo al 100, chavos El abismo al 100 No hay de otra No hay de otra, chavos Se viene el abismo al 100, eh El problema Que Rey no tiene antorcha humana Rey no tiene antorcha humana Nada más la de 4 estrellas Uf, chavos Que mala suerte Tuvo Rey, la verdad Bueno, amigos Esto ha sido todo Por el video Dejen su like Si les gustó Ya saben Suscríbanse Si no se han suscrito Y activen la campanita De YouTube Para que les avise Cada que suba video Todos lamentamos La mala apertura De Rey Tuvo muy mala suerte Esperemos Y cuando venga Su apertura Del abismo Tenga más suerte No, me voy a hacer directo Que decepción, amigos Ni modo Nos vemos en el siguiente video Bye